Streaming Open Meet, semana 77, usuario Douglas 74. Gracias hermanos por aceptarme en este prestigioso evento. Felicito a quien son todos los cantantes. Gracias por darme esta oportunidad de cantar para ustedes. Y siempre permanecerles con ustedes, en su familia. No, ya no debo pensar en que te abrién. Es preferible olvidar de mi vida. No, no contigo que todo acabó, que este sueño de amor terminó. Que la vida no se paró sin querer, caminemos, tal vez no lo veremos después. Esta es la ruta que está malcada. Sigo insistiendo en su amor, que se perdió en la nada. Y vivo caminando sin saber dónde llegar, tal vez, caminando la vida no vuelva a contar. No, 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 ya no debo pensar en que te amé. Qué, es preferible olvidar de mi vida. Es preferible olvidar de sufrir. No, no consigo que todo acabó Que este sueño de amor terminó Que la vida no se pagó sin querer Caminemos, tal vez nos olvidemos Gracias, gracias